Hemos registrado en el Parlamento Vasco una iniciativa que pretende la modificación de la Ley 4.1991 que se encarga de regular el juego en la comunidad autónoma del País Vasco. Son bastante preocupantes los datos que arroja el Informe del Observatorio Vasco del Juego que afirman, entre otras cuestiones, que la mayoría de la población vasca, y cuando hablamos de la mayoría estamos hablando de un 63,2%, ha tenido su primer contacto con el juego entre los 18 y los 34 años. Por eso pensamos que es el momento de avanzar también en esta normativa en Euskadi porque tenemos competencias para hacerlo. En Euskadi, si nos fijamos en la particularidad de Euskadi, es que tenemos una presencia de los juegos online fuerte. Están arraigados tres grandes grupos de apuestas deportivas y estos grupos han multiplicado su presencia, así que, en definitiva, pensamos que es urgente regular esta materia y que la reforma de la ley, de esta nueva ley, será un primer paso importante para afrontar las consecuencias que el juego de azar y las apuestas deportivas tienen en la salud pública de Euskadi. Nuestras principales propuestas en esta proposición de ley serían la limitación de los establecimientos de juego en Euskadi. Establecemos una distancia mínima de 500 metros entre los establecimientos de juego respecto a los lugares como los colegios, los institutos, los centros universitarios, los centros juveniles y, por supuesto, los centros de tratamiento y rehabilitación de personas jugadoras. Queremos la parte de la competencia que el Gobierno Vasco tiene en materia de publicidad de juego, que sería la publicidad estática, queremos que se equipare con el Real Decreto Estatal y con la publicidad, por ejemplo, lo que se hizo también con el alcohol y con el tabaco. La limitación del marco de horario de apertura de los locales de juego, el control de acceso a las personas jugadoras a estos establecimientos. Es el momento de aprovechar las competencias normativas que tenemos en Euskadi para adaptarnos a nuestras necesidades.